Muy buenos días familia, muy buenos días, ya es jueves, ya es jueves, estamos ahí, a punto de llegar al fin de semana, bienvenidos a su casa, disculpen un poco el tono, vamos a tratar de llevarles alegría como siempre, pero estamos un poco consternados y preocupados por la salud de un amigo y compañero, Ricky nos tiene la información. Así lo dices Pato, nuestro trabajo es llevarles alegría, pero también platicamos de las cosas que suceden en la pantalla de televisión azteca y de los amigos que tenemos. Llegamos a este día con la terrible noticia del accidente de Pato Araujo, ¿lo vieron compañeros? Sí, estuvo muy fuerte. Durante la prueba de los enigmas, Pato va corriendo al lado del circuito, no vaciéndole el circuito, va corriendo al lado del circuito couchando a Analago, es una estructura grande como ustedes ven y por ver lo que está haciendo Analago se golpea contra un tubo, cae desorientado y de inmediato ambos equipos como están viendo, rápido, rápido, por favor, rápido, solo veíamos una cantidad de sangre muy importante, está blureada la imagen, porque son imágenes muy complicadas, muy complicadas, de inmediato llegaron los doctores, como usted está viendo, todos los participantes desconcertados, le tuvieron que poner un trapo para parar la hemorragia en ese instante y llevarlo por supuesto al hospital. Era muy dramático como Pato, lo único que preguntaba de manera muy desconcertado era, estoy bien, estoy bien, estoy bien, no sabía lo que le había pasado. Ahí vemos el golpe, le digo, él va couchando a Analago. El informe que tenemos hasta este momento es que fue un trauma craneal con herida de 20 centímetros de ancho, abarcando piel cabelluda hasta el cráneo, compañeros. Con una hemorragia muy importante, se le ingresó a Urgencias para que lo valoraran por el servicio neurocirujano. Posteriormente, se le realizó una tomografía de cráneo. Esto es lo que sabemos hasta el momento. Le podemos decir, por supuesto, que Zudiqué y la familia de Pato, pues están enterados de este problema que no está fácil. Tendremos toda la información sobre lo que ha sucedido y lo que está sucediendo ya médicamente y cómo está siendo atendido el Pato Araujo después de este golpe tan, pero tan impresionante que íbamos anoche. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Las imágenes son durísimas, Ech. Así es. Bueno, pues esperando lo mejor para Pato, con todo nuestro cariño, también para Zudiqué y para toda su familia. Y buena vibra, de verdad, saben que les queremos, les respetamos. Siempre ha sido un gran competidor y seguramente va a salir adelante Pato. Más adelante tendremos más información. Y exactamente por esto mismo, el hashtag es Venga Pato Araujo. Venga, muchachos. Venga, Pato. Vamos, capitán. Pero más adelante va a estar el doctor. Es correcto. Y vamos a hablar con el médico. Nos vamos a enlazar con él más adelante. Es correcto, es correcto. Vamos a saber precisamente qué es como se le está tratando a Pato, qué es exactamente a lo que arrojaron los resultados. Y sonaría una locura. Pero ver si es posible que regrese o que no regrese. No, es posible. Me parece que se acabó. Se le desprende 20 centímetros cabelludo. 20 centímetros, llega hasta el cráneo, no puede regresar. Lo que más te altera, bueno, por lo menos a mí, es ver la reacción de los compañeros. De todos, todos. Y su familia, besos a su familia. Familia, un abrazo. Vamos a estar al pendiente de toda esta información durante todo el programa. Comenzamos con la zona de los espectáculos. Muy buenos días. Hashtag Venga Pato Araujo. Una gran conmoción también en redes sociales por este accidente que ha tenido y que nos tiene en vilo sobre su estado de salud. Y estaremos informándole a lo largo de Venga la Alegría todo lo que suceda. Es decirle que tanto Hexatlón como Televisión Azteca está preparado. Por supuesto, no esperas este tipo de cosas, pero están preparados para atender una emergencia así. Pato, están buenas manos. Esperemos que las cosas... Ay, mi flor, es que uno ve las imágenes. Las redes no pararon, Ricardo. Las redes no pararon toda la noche. La gente está muy preocupada, al igual que nosotros, sobre el estado de salud de uno de los íconos del Hexatlón México. Hay que mandarle mucho... Efectivamente. Ánimo, ánimo, mi Pato. Ánimo a su familia. Venga, Sudi. Cualquier información se la estaremos dando, pero vamos a comenzar con la alfombra que se llevó a cabo el día de ayer de color de rojo. Se estrenó la más reciente serie donde participa Renata Notni. Llegó con su novio, Diego Boneta, pero él no quiso aparecer en primer plano para no robarle protagonismo a su novia. ¿Qué pasó? Aquí está toda la crónica. Renata Notni sorprendió a todos durante la alfombra roja de su nueva serie. Al llegar bien acompañada, junto a su pareja sentimental, Diego Boneta. ¿Cómo fue de que, por ejemplo, tu papá, defendiendo con todo a su novia de la prensa, que es una corretiza? Sí, creo que está por lo tanto. Al respecto, esto nos dijo. Estamos ahorita bien acompañada, siempre apoyándose en todos los momentos. Claro, creo que de eso se trata, de estar en todo momento, en lo bueno, en lo malo, en lo personal, en el trabajo. Y bueno, feliz de que estuviera aquí conmigo. Boneta salió cuando todos los medios estaban haciendo entrevistas, con la intención de pasar un poco desapercibido. Así que le preguntamos a Renata si lo hizo para no opacar su momento. Pues no, yo creo que, digo, los dos respetamos mucho cuando es un evento de uno, cuando es un evento de otro. Y lo importante es estar aquí apoyando y ya. Nos expresó que tan importante es que su amado siempre esté para ella. No todos los novios son así, o sea, nunca vemos justo esta parte, ¿no? De que vengan y apoyen a su pareja. Para mí es muy importante, yo siempre voy a estar celebrando sus logros, en los míos somos nuestros porristas número uno. Y bueno, eso. Finalmente, nos comentó qué piensa sobre los rumores de embarazo que constantemente le inventan. Pues es parte de, ya, nos reímos, no pasa nada, está bien, van a decir cosas y tal, pero la verdad siempre recibimos mucho cariño y eso lo agradecemos muchísimo. Con imágenes de Daniel Izama y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Sin duda son una pareja muy equilibrada en cuanto a los logros profesionales, pero me parece un muy buen gesto de parte de ambos, que no se roben protagonismo. Absolutamente, es muy inteligente. Si aparecen juntos, las preguntas cambian, ¿no? Y eso puede cambiar también el rumbo de lo que ellos quieren comunicar. Sobre todo porque Renata en este momento está promocionando una serie. Así es. Y Diego está próximo a estrenar otra. Entonces, a lo mejor, oye, y lo de Fidel y etcétera, cuando se está hablando el zorro, me parece muy inteligente. Esta niña sabe manejar los medios, era el momento de su serie y contestó todas las preguntas, que si el bebé, que si el novio, etcétera. Y he escuchado buenas cosas de la serie, también te quiero decir. Hay que verla, ¿no? Habrá que verla, así es. Bueno, justamente uno de los invitados que caminó por esta alfombra roja fue Chema Torre. Sí. Recordarás que hacia el final del año pasado nos enteramos, pues de la terrible y de la gran noticia, no al mismo tiempo, terrible que su hermana Andrea padeció de cáncer. Y gran noticia que lo brincó y que salió adelante. Le preguntamos a Chema cómo vivieron esto como familia y aquí está su respuesta. Durante la alfombra roja de la nueva serie interpretada por Renata Notni, nos encontramos a José María Torre, quien nos comentó cómo apoyó a su hermana, la actriz Andrea Torre, al enterarse que tenía cáncer de mama. Que somos una familia tan unida, que justamente cuando algo nos pasa a cualquiera de los 11, pues somos una fortaleza y nos apapachamos justamente, ¿no? Y les repito, Andrea marcó la pauta de cómo quiso llevar su enfermedad y lo llevó impresionante, les juro que de quitarse el sombrero. También aplaudió que su cuñado Pedro Ortiz de Pinedo estuviera siempre al lado de ella. En este caso, Pedro lo hizo impecable. Mi hermana nos habla de su día a día con él y él se portó impresionante y lo cual, pues muy feliz de tener un cuñado, un cuñado sólido y que la quiere y que la apoya. Emiliano Zurita nos contó cómo se la pasó en su viaje a Argentina, al lado de su familia, incluyendo a Estefany Salas. Nos fuimos, fue increíble, creo que lo más importante es poder pasarlo juntos. Claro, yo todo lo que he aprendido sobre absolutamente todo ha sido de mi familia, ¿no? Y mi papá es mi ejemplo a seguir, es mi héroe. Feliz, felizmente enamorado. Sí, sí, lo veo muy feliz y nosotros estamos muy felices de poder compartir la vida juntos. Sobre el rumor de que podría estar empezando una relación amorosa con Camila Valero, esto nos dijo... No, espérate, no, espérense, espérense. Y yo a Camila la respeto mucho, es una gran actriz. Por su lado, Miguel Bernardo, así reaccionó al preguntarle sobre su supuesta relación amorosa con Esther Expósito. No sé, yo somos amigos de hace mucho tiempo, sí. Es que en mi vida voy a confirmar ni negar nada, porque al final es entrar en una rueda de medios que no me apetece. Finalmente, Ana Layepska nos compartió su experiencia al conocer a Jodie Foster. Yo en fan, o sea, le decía a mi esposo, lo logré, lo logré, estaba yo feliz. El hecho de que nos parezcamos sí es un fact, la verdad, o sea, mucha gente lo dice. Con imágenes de Daniel Isama y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. ¿Y cómo no vas a ser fan de Jodie Foster? Dos veces ganadora del premio Oscar, imagínate nada más. Oye, que todo quedara en familia, Humberto con Stephanie y Emiliano con Camila. No, no, se muere de la risa y dice, no, no, espérate, 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 pero podrían hacer el double date. No, no, estaría raro, no sé, bueno, que hagan lo que quieran, que sean felices, pero sería extraño. Camila no viajó a Argentina, ya se quedó en México cuando las vacaciones, o sea, realmente nada más fue Stephanie. Son especulaciones que de pronto se hacen en plataformas digitales, pero no hay nada, nada, tampoco, seamos chismosos. Sí, no, ok, está bien, no especulemos. Oigan, gran sorpresa nos llevamos anoche, estábamos esperando el regreso de Luis Miguel, el rearranque de su gira 2024 en Santo Domingo, en el Estadio Olímpico. Pues ya saben, la gente comenzó a llegar con la misma emoción, primer concierto de Luis Miguel del año, todo mundo feliz, como pueden ver, hordas y hordas de personas para llenar el Estadio Olímpico. Pasó una hora, no comenzaba, pasaron dos horas, no comenzaba. Ponen en la pantalla que están teniendo problemas técnicos que por esa razón no podían comenzar y al final, en la tercera hora, se pospone el concierto para el día de hoy. Al parecer, se dañaron las pantallas centrales del show y Luis Miguel dijo, si no se arregla esta situación, yo no canto. Y no cantó porque no se pudo arreglar el problema técnico, no hay ninguna otra razón, no es enfermedad, no es nada que se pueda especular, pero pues es arrancar la gira con el pie izquierdo porque había una gran emoción. Mucha gente compra el boleto únicamente para ir al concierto. Mucha gente viaja, es eso, mucha gente viaja. Es una pena ahora, la buena noticia dentro de esto es que se repone este mismo día. Hoy. Este mismo día, sí. Sí, quiero decirte que llegan muchos reportes de que mucha gente pidió el reembolso porque lo dieron ayer mismo, justamente tomando en cuenta de las personas que viajan únicamente para el concierto y tienen que regresar porque tienen ya armado su viaje, entonces desafortunadamente no se pueden quedar. Yo te apuesto nuestro atole de mañana con guajolota, ¿a qué va a estar lleno? Bueno, sin duda, porque los que cancelan, pues habrá otros que compren, los que se quedaron sin boleto, pero por lo pronto no hubo concierto anoche. Tenemos nota del abogado Pablo Vizcaíno que detalla en exclusiva todas las irregularidades y cosas que se dijeron o no se dijeron en el caso de Leonardo García que le quitaron la casa, usted lo sabe. ¿Qué pasó? Mire bien. Malas noticias para Leonardo García y es que a través de un comunicado los abogados que representan la inmobiliaria que demandó el actor después de que este fue desalojado de un departamento de la zona de Polanco, afirman que García miente ante el proceso que interpuso contra ellos. Se ha determinado favorablemente hacia nosotros y es por eso que se llevó a cabo el desalojo del inmueble. Él ha manifestado, pues, no haber estado enterado del procedimiento, lo cual es falso. Nosotros ya presentamos ahí pruebas que constan dentro del expediente en el que él estuvo presente dentro del juzgado, me parece, 16 de octubre, es cuando se le hizo la primera visita por parte del actuario, en la cual él manifestó oposición a esa diligencia. Entonces, segunda falsedad de su parte es que sí estaba enterado de que tenía esta orden de desalojo. Aseguran que las evidencias que el actor presentó a las autoridades para mostrar que sí pagaba a la inmobiliaria son completamente falsas. Presentamos uno de siete que son recibos apócrifos que él presentó para tratar de demostrar el pago del inmueble, recibos que no solo son falsos, sino que además hablan de un departamento completamente distinto al suyo. Es decir, no solo son apócrifos, sino además se equivocaron al momento de redactarlos y presentarlos. Por estos recibos apócrifos ya tenemos nosotros una denuncia interpuesta en su contra. Leonardo también tendrá que luchar por una demanda que le pusieron por daño moral. Que nosotros lo demandamos a él por declaraciones que hizo ante medios y la opinión pública señalando falsedades respecto del inmueble. Entonces, nosotros hicimos valer esta segunda demanda por daño moral, en la que le estamos precisamente reclamando el daño que provocó con esas declaraciones en medios de comunicación. Lo cierto es que en este caso se siguen contando diferentes versiones. Para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. ¿Por qué sucedió esto ayer? Porque esta mañana Leonardo García acude frente a la fiscalía, como lo anunció, a hacer una manifestación reclamando sus derechos. Sin embargo, los abogados de la inmobiliaria se adelantaron el día de ayer para puntualizar ciertas cosas que ellos consideran forman parte de la irregularidad del proceso. Una de esas cosas es que él sí estaba enterado de todo el proceso y de todo el desalojo que tienen pruebas y que él no lo manifiesta así frente a los medios de comunicación. Al final de cuentas lo que le pasó a Leonardo es durísimo, durísimo, que te saquen de tu casa bravísimo, pero tampoco es tu casa si no la pagas. No estoy diciendo quién tenga razón, no lo sé. Que te saquen de tu casa es muy bravo, pero no puedes vivir en donde no pagaste para que sea tu casa. Lo que pasa es que él ya invirtió, según los abogados, cuatro millones de pesos, pero entre los gastos y costas de todo el juicio y el tiempo que vivió sin pagar la hipoteca, que extrañamente no se le pagaba a un banco, sino se le pagaba a la inmobiliaria, pues parece ser que queda debiendo. Ni siquiera puede recuperar ese dinero, sino parece que queda debiendo un millón de pesos. Vamos a ver qué dice Leonardo García esta mañana. Muchos medios de comunicación lo vamos a acompañar y, por supuesto, le estaremos dando todos los detalles. Es momento de ir con el señor Sergio Sepúlveda. Sergio, ya nos tienes. Pues este día vamos a hablar de algo que la verdad es sorprendente. La ciencia sigue avanzando a pasos agigantados. Es una frase cliché que utilizamos, pero es que es la realidad. Se dio a conocer una noticia impresionante. China logró clonar de manera exitosa a un mono, el cual se mantiene estable y saludable, y que fue nombrado como retro. Así le pusieron. Cabe señalar que hace unos años los científicos de China ya habían clonado dos monos de una especie de macaco. Sin embargo, después de un tiempo, murieron. El changuito retro, este que les estoy platicando, es diferente porque, de hecho, nació, por decirlo de esta forma, el 16 de junio de 2020. Es decir, ya tiene cuatro años de edad, sin ningún problema de salud. Es por eso que decidieron ya destapar la noticia. Porque también hay que subrayarlo. La clonación se considera un fracaso si el animal fallece. Luego de este experimento exitoso, los expertos aseguran que esto podría ayudar a acelerar la investigación biomédica. Y entonces es muy probable que muy pronto se piense en comenzar a experimentar para realizar las primeras pruebas, y aquí es donde todos nos asustamos, de clones humanos. Sin embargo, muchas personas consideran esto un sueño bastante lejano, muy a futuro. Ya que la baja tasa de éxito en la clonación de animales hace pensar que las copias humanas, los clones, serán mucho más complicados de conseguir. Por otra parte, científicos de todo el mundo consideran la clonación, y ahí es donde entra la polémica total, poco ética. Ya que se podrían desarrollar tejidos y órganos que salvarían millones de vidas. Pero clonar a una persona completa, con memoria, con conciencia, llevaría a la ciencia a otro nivel nunca antes visto. Como dicen, jugando a ser Dios. ¿Ustedes qué opinan? Hay mucha polémica. En Estados Unidos desde hace tiempo está muy mal vista esta situación, aún con los avances médicos que podría implicar. Y también, por supuesto, la situación moral. Bueno, ahí está. 9 con 13, tenemos un gran programa para ustedes. Estamos aquí en Megalale. Ya estamos de regreso a la zona de espectáculos y sorpresota que nos dio Alex Sintec el día de ayer. Está por lanzar el video de la colaboración que hizo con Pepe Aguilar, Mis Impulsos Sobre Ti. Pero el video, Ricardo, está interpretado por dos grandes, grandes del cine mexicano. Antes de verlo, mi flor, te interrumpo un tantito porque la verdad es que las redes sociales han estado preguntándonos que qué está pasando, que qué sucedió. Le recordamos, usted no vio el inicio del programa, si por alguna razón anoche se perdió a Hexatlón. Nuestro querido Pato Araujo sufrió un accidente muy complicado, un accidente muy fuerte. Se dio un golpe en la cabeza verdaderamente fuerte. Tendremos toda la información más adelante. Incluso hablaremos con los médicos que están tratando a Pato Araujo. Como usted puede ver, la sangre es muy escandalosa la reacción de todos sus compañeros. Su familia está enterada, por supuesto. Pato está en el hospital en este momento. Y más adelante en el programa sabremos cuál es la situación del querido capitán Pato Araujo. Por eso justamente el hashtag es Venga Pato Araujo. Venga Pato y en cualquier momento más información al respecto. Y ahora sí, la sorpresa de Alex Sintek, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¡Qué sorpresa! Alex Sintek estrenará hoy el video de su nuevo sencillo Missy Impulso Sobre Ti en colaboración con Pepe Aguilar con las actuaciones de Damián Alcázar y Joaquín Cosío. ¡Está lista! Ángela Aguilar estrenará en cines el documental que cuenta el camino recorrido para la realización de su nuevo material, Bolero. ¡Furiosa! Yailin, la más viral, explotó en redes en contra de Anuel por darle like a comentarios que aseguran su hija estaría mejor con su papá que con ella. Buenas noticias. Tras su duelo, Maribel Guardia se decidió a acudir al dermatólogo para darse algunos cariñitos. Sí, bueno, tampoco es como que son manitas de ángel, ¿verdad? No, si duele tantito. Ay, la vieja me pare. ¡Qué lío! Arnold Schwarzenegger fue detenido por tres horas en el aeropuerto de Múnich por portar un reloj de lujo no registrado. No puso resistencia y pagó más de 10 mil dólares por los impuestos potenciales del reloj. ¡Traviesos! Lele Ponce y Huayna publicaron el Challenge de la chancleta mágica. Y para terminar, Anaí celebró en redes el cumpleaños número 7 de su hijo Manu. Primero con un video de sus primeros años y luego con un video de sus mejores momentos. Felicidades al pequeño Manu. ¿Y qué tal las declaraciones de Yailin, la más viral con respecto a Anuel? Creo que tiene razón porque si Anuel no se está haciendo cargo de su hija, si no pone atención, si no la mira, tampoco que dé likes a comentarios que la afectan. Es una de las relaciones más tóxicas de raíz que hay actualmente. Yo me atrevería a decir en el mundo, no solo en el espectáculo, en el mundo es... Bueno, yo creo que es más tóxica todavía la que tiene con Tekashi 69, su actual pareja. Pero con Anuel las cosas no terminaron bien, pero el problema es que tienen una hija en común. Sí, sí. Y hay que cuidarla y respetarla. No se pueden dejar hijos regados por el mundo, hay que cuidarla y hay que atenderla. Ahí le va, ponga atención porque vaya escándalo que provocaron Luis Alberto Ordaz, a quien todos conocemos como Rey Grupero, y un acompañante luchador, Lunatic Extreme. Todo esto a la salida del juzgado de la Ciudad de México, porque al parecer están enfrentando un proceso legal. No salió nada contento el Rey Grupero, esto es por violencia intrafamiliar. Póngale atención a la nota. El Rey Grupero nuevamente en medio del escándalo. Mientras atendía una denuncia por supuesta violencia intrafamiliar, un hombre que lo acompañaba, identificado como Brighton Montiel Padrón, golpeó a un reportero y le rompió su equipo de trabajo aquí las imágenes. ¡Ay, Rey! ¡Tranquilo! ¡Rey! Ahora necesitamos el... ¡Ay, Rey! ¡Ay, Rey! ¡Ay, Rey! ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, qué les pasa! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Oye, qué te pasa! ¡Qué hueco les oturre! Oigan, ¿qué les pasa? ¿Por qué esa agresión? Aquí te mostramos otro ángulo de la agresión. ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, oye! ¡Oye, qué te pasa, Rey! ¿Cómo se te ocurre? ¡Qué hueco les oturre! Ante la insistencia de los medios para saber de qué se trata esta demanda, el influencer así reaccionó. ¿Por qué esa agresividad, Rey? ¡Se están equivocando, Rey! ¡Se están equivocando, Rey! ¡Se están equivocando, Rey! ¡Se están equivocando, la letra de un chilo, Rey! ¿Aquivocando por qué? Pues danos tu versión, Rey. Nos convocaron como prensa, Rey. Nada más contarnos qué es lo que está pasando. ¿Quién nos convocó? Siempre te hemos apoyado, Rey. La persecución continuó, pero el rey grupero no detuvo el paso y con la misma se subió a un automóvil para irse del lugar. ¡Abrón, ángase para atrás, güey! ¿Perdón? ¡Qué triste, güey! ¡Dinos qué pasa! Pues tú aclárenos. ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡No se vale, güey! ¡No se vale! Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Francamente, la prensa no entendía absolutamente nada. Lo único que hicieron fue acercarse para preguntar qué tipo de proceso legal estaban enfrentando. Hasta donde entiendo no era del rey grupero, sino del acompañante, pero la reacción fue inesperada, violenta, innecesaria. Una persecución, porque además ni siquiera estábamos enterados exactamente de qué estaba sucediendo. Unos días estuvo aquí, la verdad es que siempre es un tipo polémico, pero yo nunca lo había visto así con la prensa. Se puso muy mal, al parecer hay cosas que no puede declarar, porque por supuesto que lo buscamos. Oye, danos una entrevista, dinos por qué reaccionaste así. Esto fue lo que nos dijo quien habla a continuación es Brian Montiel, la persona que finalmente le rompe la cámara al compañero reportero. ¿De la gorra roja? Efectivamente. Vamos a ver, ellos nos explican el después de todas estas imágenes. Brighton Montiel. Oye, oye, oye. Oye, ¿qué te pasa, rey? ¿Cómo es que te ocurre? Después de esto, buscamos al rey grupero, quien a través de un mensaje de audio lamentó esta situación y descalificó las preguntas de los reporteros que lo incleparon de un supuesto maltrato a una mujer. Se me amontonaron y me aventaron en montaña sobre un caso medio drástico. La neta yo desconozco. Entonces, hay muchas cosas, muchos hilos, hermano, muy delicados, que no sé cómo tocarlos. El sujeto de gorra roja que se ve en este video de nombre Brighton Montiel, quien es luchador profesional, se ve claramente ser el agresor del reportero que buscaba cuestionar a su amigo rey grupero sobre el mencionado trascendido. En el momento de que yo veo que se le acerca demasiado al rey grupero, o sea, casi, casi pegándosela a la cara, pues yo me alteré, dije, o sea, ¿estás diciendo de que él está golpeando? Sí, acepto que sí, sí le dio una bofetadón y le tiré su cámara. Aprovechó este medio para pedirle una disculpa al periodista agredido. Es una gran disculpa, en verdad, una gran disculpa. Yo venía muy tenso, venía muy estresado de toda la situación. El rey y yo tenemos algunos temas muy personales míos. La enfermedad de mi esposa no es un juego, está entre la vida y la muerte, necesito un trasplante de riñón. Más tarde, la novia del rey grupero, Nanda Nocha, aclaró de dónde salió el rumor de que ella aparentemente había acusado a su pareja de agresión. Y sí, presenté una demanda, pero no es en contra de ella. La persona a quien quiero exhibir hoy es a Simón Charaf Jones, hijo de Lupita Jones y de Simón Charaf. Para Venga, la alegría te informó Gabriel Cuárez. Bajo ninguna circunstancia podemos disculpar la violencia que acabamos de ver en las imágenes. Sin embargo, se agradece que reconozcan el error, sobre todo el luchador, y que ofrezca una disculpa. Y que bueno, y ahora que ofrezca un billetito, porque eso es el instrumento de trabajo de alguien. Ya dio el primer paso, que es reconocer que se equivocó, y ahora pues efectivamente habrá que pagar. Todos nos equivocamos, lo que hacemos después es lo que dice realmente quiénes somos, a pagar. Regresamos más adelante, Ricardo, hay más aquí en la zona espectacular. ¡Atención! Mejor vámonos de hecho a mano ya. ¡Qué cosa! Así es, compañero, muchas gracias. Y para todas las personas que tienen desordenada su ropa, cosas pequeñas, les tenemos una solución, Lucecita. Así es, Patito, precioso. Querido Cecilio, bienvenido a familia hermosa, nuestro especialista que está aquí con nosotros, que es gran amigo. Mi querido Cecilio nos va a enseñar a construir un organizador hecho a mano. Me encanta, me siento identificado. Yo a veces tengo desorden y no sé dónde meter los calcetines, por ejemplo. No, pues hoy les voy a enseñar a hacer cuatro opciones para poder organizar la ropa, parte de los cosméticos, cositas del baño. Perfecto. Son padrísimos y aparte están súper fácil de lograr con cosas que tienen en su casa y quizá tienen que comprar algo de material, pero muy poquito. Bueno, voy a comenzar con este, que es una cajita que yo compré en algún momento fruta y lo único que hice fue poner cinta doble cara. Es esta cinta que tiene el pegamento de ambos lados. Si ustedes se dan cuenta, la pegan y tiene pegamento de ambos lados. Yo ya la puse... Oye, las cajas de Navidad, donde llegaban todos los arcones y eso. Todo se puede utilizar y aprovechar. Efectivamente. Lo primero que hay que hacer es cortar una tira y pues yo traigo así como el avancecito, ¿no? Esto ya viene planchado exactamente de la medida de nuestro ancho de la caja. Si se dan cuenta, ahí tiene la cinta doble cara en todos los bordes y lo único que hay que hacer es ajustarla y así de fácil la podemos lograr. Exactamente. Ahora, con unos cartones, pedacitos de cartón, también los vamos a comenzar a forrar de una manera que queden exactamente estirados, cortando todo el excedente y formando la forma que más a ustedes les pueda convenir. Esto de la altura que tenía la cajita. De la altura, así es. De la largo y yo hice aquí unas cuatro secciones y entonces yo lo que voy a hacer es este organizador para poner aquí calcetines y quizá guardar acá cinturones. Híjole, me encanta esto de la organización, Cecilio, porque si no yo me podría volver codoca. Así es. Aquí tenemos también esto que es como un portarretratos. Es una tabla para picar, no es de la cocina, es de la cocina pero la vamos a ocupar para tu tocador. Y mira, no hay otra cosa tan fácil como, ya esto trae pegado un galón, el galón es como esto y si me ayudas a pegarle perlitas, esas perlitas que ya vienen en planilla. Oye, me encantó porque es como portarretratos, la tabla de picar. Y yo lo que hice fue cortar en una bolsa de un pantalón de mezclilla, cosí un moñito porque esto, acuérdate que la tendencia súper coquete está de moda ahorita, todo lo coquete que puedes tener en tu casa. Y lo único que voy a hacer es... Ya me explicaron mis sobrinos qué es coquete, porque no sabía. ¿Qué es coquete, papito? Y ahí, como la evolución del aesthetic, ¿cómo se llamaba lo otro? Aesthetic. Exacto. Y entonces vamos a pegar aquí la bolsa, pero vamos a dejar aquí una amplitud. O sea, nosotros la vamos a dejar con este como puentecito para que puedan entrar ahí las brochas de maquillaje. Vean esta belleza. Sí, ve esto, ya quedó acomodado. Mira, qué organizado. Ve, Patricio, rápido, rápido lo hizo. Increíble. Y ahora vamos con otra cajita, exactamente lo que decías. Uno como mamá lo agradece, porque luego dejan todo aventado por todos lados. Oye, ¿se puede hacer con los niños también esto? Sí, con los niños. Así los traigo yo en friega a la casa. Ahora, esto con una caja de regalo igual de lo de Navidad, lo que vamos a hacer es tomar la medida del centro de nuestra caja, o sea, tomamos la medida del centro de la caja, pasando por todo el borde interior y llegando hasta la mitad más o menos para cortar una tira de tela. Yo ya lo traigo armado. Esto viene cocido, pero lo pueden pegar. Lo que vamos a hacer es pegarlo, esto, en la parte de adentro y vamos a forrar. Bueno, lo estoy haciendo con la parte de afuera. Oye, Cecilio, mientras armas eso, fíjate que se me ocurre que aquí podemos poner nuestras brochas. Exacto, las brochitas de maquillaje quedan padrísimas ahí. Miren, qué bonito, porque así ya no andan perdidas por todos lados. Exacto. Y bueno, después de que tenemos esto, vamos a fijar con un poquito de pegamento caliente y vamos a empezar a colocar cuerdita por todo alrededor para obtener algo que quede como esto. Y entonces, para que esto no quede como suelto, lo único que vamos a hacer es forrar un cartón. Yo forré este cartón con un pedacito de papel que parece amaderado. Y este organizador para el baño les queda padrísimo. Podemos poner ahí los jaboncitos. Los jabones, estos champusitos, las cremas. Y este que va es muy rápido, el bote de las palomitas, que luego no sabemos qué hacer con tantos de estos botes. Ay, sí, no me sé, siempre llegan los niños sin botes y más botes de palomitas. Uno trata de reusarlos, pero llega un momento en el que ya no, ni caben. En el que haces, exacto. Entonces, esto lo primero que yo hago es vamos a colocar un papel blanco, puede ser, que es así como el que yo ya traigo terminado. Vamos a colocar una tela color hueso y después colocamos encaje. Ya que está todo pegado, vamos a colocar estos galones, los pueden conseguir en la mercería, en la tienda de telas, en ambos bordes. Vamos a refilar toda la tela. Acuérdate que, pues, la magia de la televisión me permite hacer esto. Oye, Cecilio, esto también se puede hacer como un negocio. Claro, por supuesto. O sea, tú lo preparas en casa y luego lo puedes vender. A ver, Cecilio. Y entonces le ponemos aquí un poquito de silicón y si me ayudas, hermosa, a pegarlo. Por supuesto. Para que quede como... Bien coquete. Bien coquete, así es. Qué coquete. Y entonces, ese organizador para toallas de baño definitivamente va a ser envidiado por todas tus amigas y ve qué bonito ser. Ve qué bonito, me encantó mi señora. Así es, coqueto, ahí está todo organizado. Muy bien, gracias, Cecilio. Ahí está, lo ponemos acá en el del baño. Así es, está en el del baño. Y lo mejor, no desperdicias, rehúsas las cosas. Claro, y mira, tenemos cuatro opciones diferentes. Muy bien, gracias, Cecilio. Háganlo en casa, háganlo en casa. ¡Eh, eh, 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 maldita! ¡Juntos presentamos saquitos dorados de papa con chorizo! Así es. Así es, pequeñitos, pequeñitos como tus hijos. Este belleza un del sano solo es para usted y su familia y comienza... ¡Así! Caray, con un guisado que amamos en este país. Y por favor, ya no se espera aquí, mi Mau. Nos espera el sartén caliente. ¡Se le enteran al infierno! Y llega con nosotros, por favor. Choricito, ya lo sabe, ídolo de la carnicería. No solo de la carnicería, sino de la taquería, sin duda. Y una vez que andamos por ahí, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos. Ah, estoy echándolo aquí al sartén para que quede bien fritito y suelte toda su grasa. ¡Ja, ja, ja! Bien, me encantó, lo dijiste muy contenido. Y además de eso también, familia, doñita Don, usted domina, le está dando golpecillos con la pala para lograr porcionarlo. Ya no tiene tripita, entonces es muy sencillito. Y nos vamos más al calorcito. Ahí está, por favor. Y sigue dándole cariño con el calor, con la intención de soltar todas sus grasas. Lo dijiste perfecto, caray. Mientras tanto, una vez que ya se ve esa grasita, mi Mau, entonces sí, chavos, ¿quién va a llegar con nosotros? Cebolla. Cebolla, sí, cebollita. Ese poderoso aromático para darle todavía mayor personalidad a nuestro guisadito. Una vez que la cebolla cambia de color y se hace transparente, además también el aroma de la cebolla, chavos, cambia. Ustedes lo van a notar en el ambiente. Se hace mucho más suave conforme se va cocinando. Esa es la fuerza del calor. Exactamente. Cacha, cacharoma. Delicioso. Perfecto. Mientras tanto, papá, hermana, ya eres mexicana. Papá, hermana, ya eres mexicana. Llega con nosotros la papa, pero sin duda ya la agregamos una vez que está cocidita y cortada en cubos, ¿va? Perfecto. Eso es importante. Y mientras tanto, familia, ya lo sabes, esta es una opción para su rellenito. Pero si por ahí tiene algunos guardaditos, vamos a dar otras ideas, chavos. Otras ideas para rellenar nuestros taquitos dorados. Ok. Por ejemplo, podría ser pollito de cebrado. Carne molida. Sí, también podría ser, ¿qué dijiste? Carne molida. Carne molidita. Frijolitos. Frijolitos. Incluso, Tavia, si quiere hacer más barato y más sencillito el rellenito, puede ser la pura papita, más vara y también le va a quedar muy bueno. ¿Quedó claro? Sí. Machacadita. Mientras tanto, que su sal ya agregamos, papi. Vamos a darle un toquecito de sal. Y una vez que andamos por ahí... Un poquito porque el chorizo ya es un poco salado. Eso tiene su personalidad. Me encanta, mi Mau. Mientras tanto, ahora sí venimos de este lado. ¿Para qué? Para darle paso a ese clásico de casa y se trata de taquito dorado. Lo voy a hacer yo por acá mientras tú me ayudas. Sí, señor. Tengo la tortilla. Importantísimo truco de esta fondita es tener la tortilla calientita, chavos. Con la intención de hacerla más manejable, pero sobre todo que no se rompa y presentemos un taquito muy especial. ¿Quedó claro? Clarísimo. Clarísimo. Ahora, una vez que coloqué, le cuento un poco lo que estoy haciendo, jovenaza, jovenazo. Coloqué la tortilla frente a mí, el relleno lo pongo también cerquita de mí y una vez que estoy muy cómodo, entonces sí empiezo a enrollar, a cerrar perfectamente. Oigan, chavos, y también una vez que andamos por acá, otra duda existencial. ¿Las tortillas tienen que ser fresquitas? No, necesariamente. Eso. No, 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 no. De hecho, es una gran estrategia para darle nueva vida a las tortillas rezagadas. ¿Por qué qué? Porque una vez que se van a la fritura, van a tener nuevamente mucho más fuerza. Y entonces sí es momento de que suba la temperatura. Chavos, con tensión, se acabó, porque de este lado, ¿qué va a suceder? Vamos a lograr que la burbuja violenta del aceite bien caliente logre dorar y hacer crujiente nuestro taquito. Eso va a pasar con el paso del tiempo, ¿va? Buenazo. Mientras tanto, por acá venimos con una sorpresa más, porque ahora viene un clásico, una salsa verde cruda. Y justo por esa virtud, es la cosa más fácil del mundo, porque vienen los ingredientes para acá. Así es, Milus. Primero llega el protagonista, y se trata de tomate. No solo eso, también, mi Mao. Cebolla y ajo y chile. Eso, dúo dinámico como tú y yo en la cocina, vienen por acá cebolla y ajo. Y ahora sí, la gran estrella de toda salsa es el picante. Y llega con nosotros chilito serrano. Suficiente sal para darle la personalidad que requiere. Y entonces, si lo decimos juntos, es momento de un éxito pa... ¡Licuad! Ya, supérame, porque yo ya te olvidé. ¡Atención! ¡Atención! Se acabó, porque ahora, una vez que licuamos perfectamente, vean nada más cómo le tiene que quedar la salsita. Acércate, mi Charlie, por favor. Para que vean a Chavi eso, bien licuadita y bien fácil de hacer todo a la licuadora, tan solo cuatro ingredientes. Momentazo, momentazo. Ahora sí, la frase del día para guisar... ¡Con alegría! No están embrujados, no son un hechizo, son tacos dorados de papa con chorizo. ¡Eso! ¡Ey, caray! Pero, ¿sabe qué le digo? Algo sí sabe hechizo de lo bueno que están. Vean nada más, qué locura. Los quiero ir a gritar. ¿Qué queremos encontrar, chavos? ¡Lechuga! ¡Lechuguita! No solo eso. ¿Qué más, chavos? ¡Crema! ¡Crema! Vamos a agregar suficiente crema. Además, por último, ¿qué más? ¡Queso! ¡Quesito fresco! Y una vez que andamos bien prendidotes, entonces sí, suficiente salsa para disfrutar del sazón de la alegría con sus taquitos dorados de papa con chorizo. Y esto se lo guardo a mi Flor y a mi Ricky. ¡Claro! ¡Qué guaposo! ¡Espectáculos! Gracias, Mariano. Es jueves, se valen los saquitos, Ricardo. El mentiroso más grande de la televisión. Nunca que quede claro, público, nunca se nos ha guardado nada. Papito. Nada. Mira lo que te voy a guardar. A mí sí, siempre va y me deja todos mis saquitos, la comida, todo. Bueno, le agradecemos mucho los mensajes que nos está haciendo llegar con el hashtag Venga Pato Aranjo. Seguramente la familia de Pato, Pato en algún momento podrá verlos y serán una papacho al corazón. Flor, ¿tengo noticias? Sí. Hablamos con el doctor Arturo Ruiz Coronel. Es el médico que está atendiendo en este momento a Pato Araujo. 25 grapas, Flor Rubio. Dios mío. 25 grapas se han tenido que utilizar para pegar el cuero cabelludo al cráneo. Te lo estoy diciendo muy simple. Como Dios me da a entender, más adelante hablaremos con el médico para que nos explique de manera puntual lo que ha sucedido y qué va a pasar con el capitán Pato Araujo. Síganos escribiendo, síganos echando buena vibra a este hombre que es un tremendo, tremendo atleta y gran persona. Venga Pato, venga Pato Araujo en un momento más información y ahora vamos a dar un giro, ¿te parece? De 180 grados porque la noticia es muy agradable. Son imágenes de Alma Cero que se ha comprometido en matrimonio con su novio Enrique Orozco. Eso apenas hace un par de días. Ella acaba de subir las imágenes a sus redes sociales. Llevan algunos meses de relación. Él es productor de teatro hasta donde entiendo, pero también se le conoce como el doctor de la cabellera. Lo conozco perfectamente. Sí. Hemos tenido algunos encuentros muy agradables en las barberías a donde estamos. Es un tipazo, es un tipazo. Lo chistoso es que el doctor de la cabellera un día le habla a Alma, oye, son amigos, ¿no? Puedo tratar a Edwin Luna y le dice a Alma, pues sí, yo no tengo ningún problema, es una cuestión profesional. O sea, él trata a Edwin Luna, pero pues ahora es el próximo esposo de Alma Cero y les deseamos toda la felicidad del mundo. Ojalá este sea el bueno, mi querida Alma y que estés, pero muy, muy, muy feliz. ¿Sabes qué? Me parece que es una pareja que sí va a tener futuro. Ella es a todo dar y de verdad te lo conozco. Yo lo conozco perfectamente, es un tipazo. Así es. Te cambio de tema. Por favor. Vámonos ahora, cosas más lúgubres. No, no son lúgubres para nada. Es tan bonita, así es que el actor Alfredo Adame así responde cuando se le cuestiona sobre qué pensaba de la demanda que interpuso en su contra su ex Magali Chávez. Entre otras cosas también, ¿habla de ti? ¿Puede ser? No sé. Alfredo Adame nos informó cómo va el proceso legal de la demanda que interpuso en su contra su exnovia Magali Chávez. Por un supuesto daño moral, tras afirmar que le ocultó haber nacido como hombre. Pues nada, que me demanda, que porque yo dije, pues yo dije la verdad y yo dije, pues lo que es, o sea, la naturaleza no la puedes engañar. Este, pues ahí estoy esperando ahorita la resolución del juzgado. Nos compartió cuál cree que podría ser la sentencia que dictaminaría al juez en su contra. Viene bien una multa de 100 días de salario mínimo, no sé cuánto, que son 20 y tantos mil pesos, y se acabó el asunto y las medidas cautelares eran, ni siquiera me dijeron, no, que al voten, no, las medidas cautelares eran, pues no se refieran, no hable, no nada, yo no hablé de ella. Así reaccionó a lo que está atravesando actualmente el mimoso, tras ser acusado por su esposa por presunta violencia. Pues es por dinero, quieren dinero y tienen todo, mira, lo que pasó con este, bueno, el de Ginny Hoffman y todo esto, y lo meten al bote 10 años. Pues va a llegar un momento en que los heterosexuales vamos a reventar y entonces sí, pues va a empezar una guerra de géneros y una guerra y todo, porque todo lo ven con perspectiva de género. En otro tema nos reveló el por qué decidió hacerse algunos arreglitos estéticos. Pues eso es a lo que yo le tengo miedo, que después ni te reconozcan de quién eres, ¿no? Por eso yo fui enemigo toda la vida de ponerme botox, de ponerme nada y pues iba bien, hasta que bueno, pues sí ya, 65 años ya pesan. Finalmente aprovechó el momento para mandarle un mensaje a nuestra querida conductora Flor Rubio. Flor Rubio, ya te hice caso, ¿eh? Ya no me estés, este, dando guerra, porque ya te hice caso a todo lo que me pediste, que me comportara, que no dijera groserías, que no esto y lo otro, ya te hice caso. Con imágenes de Daniel Isama y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Fíjate, no deja de dar una opinión polémica en lo que está haciendo, pero lo hace de manera tranquila, sin groserías ni nada, gracias a ti, abre tu clínica. No, pues es que yo sé que detrás de todo ese hombre tan broncudo y tan canijo de muchas notas periodísticas hay una buena persona. Si lo habíamos conocido, Flor. No, o sea, le conocemos la parte buena y esa es la que queremos ver en la televisión, no queremos ver al enojón. Y repito, está hablando de cosas polémicas, de temas polémicos, pero lo hace bien, me dio gusto y me dio gusto que te hagan caso porque bien, 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 bien. Bueno, ahora vámonos con el hermano de Lucero, con Toño Gaza, ¿te acuerdas de él? Desde chiquito aparece con su hermana, ayer inauguró un nuevo negocio y, bueno, hay muchos cuestionamientos de la prensa en torno a su hermana Lucero, que, ah, cómo de pronto me la atacan, pero, por supuesto, injustificadamente. ¿Qué dice su hermana? El hermano de Lucero, Toño Gaza, la defiende de quienes la critican y aseguran ya se le nota el paso de los años. De pronto sí le es que dicen, no, hombre, es que ya se ve muy grande, ya se ve vieja. Pues lógico, ¿no? Ya no puede ser chispita. Toda la gente, conforme va pasando el tiempo, pues vamos teniendo arrugas, producto de risas, de tristezas, de trabajo, de mil cosas que son lógicas. Creo que se ve mejor que muchas otras personas que somos de la misma edad. Hermano celoso, Toño nos dice si le gustaría que Lucero tenga una relación con José Ron. Con quien ella eligiera. Yo estaría de acuerdo, el chaparrito, el grandote, el flaco, el gordo, el rico, el pobre. Porque mientras ella esté feliz, esté feliz. Ahora, lo de Pepe Ron, sí se vio que hicieron una gran química en la pantalla. Hicieron muy buena química en lo personal también y se quieren mucho. Se rumoraba que Lucero y Michelle Curi se estaban dando otra oportunidad. Sin embargo, al parecer, el empresario ya tiene nueva relación. Pues yo digo que hacen bien los que truenan, que luego consigan otra novia. Yo siempre que trueno con una novia, a la semana ya tengo otra. Toño Ogaza inauguró su bar en Polanco y ahí llegó Tonita con su novio Paolo. La cantante responde a quienes aseguran su romance es falso. Les causa un poquito de envidia que una mujer mayor tenga un muchacho guapo, precioso, hermoso de todos lados, de todas partes. Es que calce bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque yo sí, porque puedo, porque quiero y porque tengo lo suficiente para hacerlo. En la cámara, Joaquín Bravo, yo soy René Gómez. Y que venga la alegría. Oye, estábamos hablando que no estamos acostumbrados a normalizar que la gente envejezca. Es que es una estupidez. Yo estoy harta de las críticas en redes sociales, que porque si está arrugada, que porque... ¿Qué les importa? Lucero está hermosa. Lo mejor que nos puede pasar es envejecer. Eso quiere decir que estamos vivos. O sea, no, no, pero bueno. Lucero, no hagas caso, tus cincuenta y tantos te ves divina y nos encanta ver. Momento de ir con el guapo discreto, que ya pinta algunas canas. Vámonos. 10 con 7. Este jueves queremos hablar de un problema frecuente que afecta desde niños, sí, desde niños hasta jóvenes y adultos. ¿De qué estoy hablando? De la parálisis facial. Pero para andar en el tema, nos acompañan Lorena Coya, neuróloga. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, encantada. De este lado tengo a Mónica Alcaraz, nuestra productora asociada. Mónica, bienvenida. Y por supuesto también a Lili Hernández, ella es licenciada en acupuntura, para hablarnos de una alternativa también para tratar este problema. Pero vámonos con el ABC de las circunstancias, ¿sí? Lore, exactamente tal cual, ¿qué tan común es la parálisis facial y cuáles son las causas? Fíjate, la parálisis facial en estas épocas es muy frecuente, hablábamos hace rato, que generalmente se presenta en la etapa de invierno. O sea, a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero son los meses más frecuentes. Y es una infección. Más o menos a nivel mundial y sobre todo en nuestros países, tenemos entre 25 a 30 pacientes por cada 100 mil personas. O sea, no es tan infrecuente. ¿Cuáles son las primeras señales? Las primeras señales, qué importante, es cuando tienes, por ejemplo, un dolor, siempre o casi siempre está precedido por una infección de vías aéreas. Generalmente se presenta cuando estamos en depresión, en ansiedad, en mucho estrés. Y podemos empezar con un dolor alrededor de la oreja, en la parte de la mandíbula, sensación como de adormecimiento de aquí hacia abajo, ya sea de un lado o del otro lado. ¿Y qué es la parálisis facial? Es una inflamación del séptimo nervio del cráneo, que es el facial, en donde vamos a encontrar que el facial tiene tres cosas muy importantes de funciones. Uno que es la motora, por eso hay parálisis de los músculos de la cara, de la mímica facial. La otra parte es la sensibilidad, por eso hay dolor en todo lo que es la mitad de la cara. Y también tiene que ver con la secreción lagrimal y de la saliva. El séptimo nervio facial o el nervio facial también se encarga de la sensación de los sabores de las dos terceras partes de la lengua. Por eso también puedes tener alteraciones de la percepción de los sabores. Está con nosotros, Mónica, porque lamentablemente a ti te sucedió. Y entonces quiero aquí que nos des tu testimonio, ya sabiendo exactamente lo que es y las señales, ¿cómo te pasó a ti? Tal cual, Sergio. Hace un año justo, en pleno frío, yo vivo en un lugar donde hace mucho frío y duermo con un calentador que me da justo en el lado en donde me dio la parálisis. Pero venía de un proceso de muchísimo estrés. Por ahí hay una foto en donde tenía una dermatitis importante. Yo estaba desconectada de mi cuerpo, no dormía, estaba en el estrés constante, no comía bien. Y entonces me bajaron las defensas a todo. Una madrugada desperté con un dolor muy importante en la nuca. Y entonces, en la tardecita, sentí como cuando vas al dentista que te inyectan este sea un líquido que se me derramaba por acá. Dije, qué raro. Vine a trabajar al día siguiente. Y justo cuando comencé la junta, ya sentía raro el movimiento de la cara, ¿no? Me fui al hospital inmediato, me dijo un neurólogo, estás en proceso de parálisis, tranquila. Lo atacó con cortisona, con viral. Sí. Pero inmediatamente le digo a la doctora, curiosamente en mi familia, a lo mejor no es curiosidad, hay cinco casos. Yo no sé si es un tema que, pues de alguna manera tenemos una condición de estresados en la familia. Y hay cinco, entre ellos mi mamá. Mi mamá no se lo atendió muy rápido. Le ha dado dos veces y sí tiene secuelas importantes. Tú sabías que tenía que correr rápido al doctor y luego me fui con un acupunturista y la verdad es que me resultó muy bien. Ataqué por esas partes para volver a conectar. Pero yo en particular, Serge, tú me conoces, hablaba mucho con mi cuerpo. Si hay algo que puedo compartir es que el tema de la meditación y estar en calma, porque sí es muy impactante verte al espejo con un proceso de parálisis, comencé a escuchar a mi cuerpo, a conectarme, a decir, tengo que estar en calma. La palabra parálisis trae ahí una mitad que dice para. Y entonces comencé a parar todo el proceso. Y con la acupuntura, más la rehabilitación facial que me daban electro... ¿cómo se llaman? Electroestimulación y meditación en tres meses. La verdad es que sí, gracias a Dios fue un caso de éxito, pero atacado integralmente. A propósito de la rehabilitación, ¿qué se tiene que ver una vez que ha sido diagnosticado? Bueno, Lili, ¿cómo podemos ayudarnos a través de la acupuntura como lo platica Moni? Ok, pues mira, la acupuntura como una medicina milenaria trabaja a través de terminaciones nerviosas. Entonces, estimula puntos proximales en el rostro y puntos distales. ¿Podemos hacerlo de esta forma y nos vamos platicando? Sí, porque trabaja a nivel alma, mente y cuerpo, que son las tres esferas. Sí. Entonces, lo que ayuda, pues obviamente, es en la parte muscular, pero también en la parte anímica y también en la parte del estrés, en la parte mental, en la parte emocional, que es súper importante actualmente. Muy bien. Entonces, a este lado, los puntos que se colocan, vamos a girar la cabeza hacia allá, los puntos que se colocan en el rostro son siempre con agujas estériles, ¿ok? Entonces, tenemos puntos de anclaje súper importantes, que es arriba del ojo, en la parte lateral, aquí abajo, y en la raíz del nervio trigémino. ¿Esto se tiene que hacer en qué momento? O sea, después de que fue diagnosticado y eso ocurrió. Después de que fue diagnosticado, sí, pero siempre tenemos una regla que es mínimo en la primera semana. Durante la primera semana y así, a las dos semanas, el paciente puede tener una recuperación casi completa. Muy bien. Otro punto muy importante también es en la comisura del labio. ¿Puede hablar Moni en este momento? Sí. Sí. Moni, ¿y tú has seguido con esa terapia de manera recurrente o cuánto tiempo lo hiciste? Lo hice durante los tres meses. Sí. Y después seguí como alternando una semana sí, una semana no. Yo de repente regreso, también me dijo el doctor, estate muy atenta a que si sientes como alguna pulsación o algo diferente en tu cara, regresa. Porque no es que se haya ido del todo el virus, se puede volver a reactivar. Si no me equivoco, doctora. Exactamente. Activamente, el tratamiento tiene que ser lo antes posible, dentro de máximo 72 horas que iniciamos con estos síntomas. El tratamiento es antiviral, que es importante, es esteroide, son 14 días de esto y dosis reducción del esteroide, junto con, importantísimo, la rehabilitación física. Claro. O sea, esto es un complemento. Es un complemento y es excelente, pero sí hay que rehabilitar el músculo todo el tiempo, darse masajes, la electroconducción también es muy importante, masticar chicle, apretar los ojitos, toda la mímica que hacemos todos los días, es importante que estemos movilizando los músculos de ambos lados, eso es importante. Lorena, muchas gracias por estar con nosotros, Dili, también gracias por estar con nosotros. Gracias. Moni, en especial, gracias por tu testimonio, es importante. ¿Algo más que quieras agregar? Pues simplemente que se conecten. Yo por ahí tengo una imagen que les comparto que creo que eso fue a lo que me conectó, mente, cuerpo y espíritu. Muy bien. Estar conectados. Gracias, Moni. Gracias. Ahí está, es una gran alternativa a la acupuntura. También, evidentemente, ir con un neurólogo especializado en el tema. Y, bueno, Moni, muchas gracias. Gracias. Gracias, Moni. Sí, gracias, Moni, nunca nos vamos a contar. Gracias, Moni. Más adelante, más detalles de lo que ocurrió, ahí estamos viendo todos sus compañeros impactados y todos los que vimos, estábamos igual. Literal. A mí me sacó mucho de onda cuando él dijo, Arturo, estoy bien, estoy bien. Estaba desorbitado, no sabía qué onda. Sí, yo también me saqué de onda cuando lo dije. Más adelante, más detalles. Ahora sí, empecemos con dale like. Venga, empecemos con... ¿Tech a que tiene más? Anira. Anira. Nuestra genial favorita. Nada más, qué control de su cuerpo tiene. Vámonos. Ah, caray. Qué bonita falda, ¿no? Es una red de pescar, ¿eh? Sí. No, así pesca. Esa es muy coqueta. No sienten... Exacto. No sienten que su cuerpo está como por partes. No, yo siento que está perfecto. Que se mueve esto separado, el brazo así, como todo diferente. Sí, como que son vivas en vidas diferentes. Exacto. Entre la cintura y las piernas se mueve solo. De acuerdo. Oigan, ¿y quieren ver un cuerpazo madurón? Arturo Carmona, claro que sí. Ah, ah, Carmona. Ah, perdón, perdón. ¿Subiste foto? No, 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 perdón. Disculpa. Ah, su mecha. Madurón. Está fuerte, Arturo Carmona. No, 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 yo ni me meto ahí. Mira, y ni siquiera está flexing, como dicen, o apretando. No, no, no. No está a gusto en el baño. Sueltito, como Kike Mayagoytia. Exacto. Solito, así nomás, dice. Ya llegué. Está esperando que se ocupe en el baño, pasen dos, nada más. Se me hace que por eso se le ven los músculos, porque se está avanzando. Vamos ahora a la que siempre está perfecta, Ninel Conde, que se puso a leer. Así le, ella dice, hoy quiero una tarde de lectura, ¿quién me acompaña? ¿Qué estará pasando en el mundo? Exacto. Hoy me voy a vestir para William Shakespeare. Sí. Tómala, Barbón. ¿Cuál será este caption? No, hijo. No sé. Está muy interesante el libro. Sí. Los libros se abren las puertas del universo. Ahora, preciosa. Ah, preciosa. Brutal. No, es que eso ya ni es tema. Exacto, tienes razón. O sea, todo lo que suba, está bien. ¿Qué te digo? Y yo le like, oigan, Alberto Guerra. Está con estas fotos muy artísticas en blanco y negro. Sí. Que la neta me encantaron. Está en tu espectáculo. Padrísimas. Son como de portafolio de actor, ¿no? Exacto. Portafolio de actor para serie y cine, porque si es para telenovela, cambia. Cuando haces tu portafolio, tienes que tener fotos como serias, como que transmitan. Sí, serias, blanco y negro y con lo mínimo de expresión. Ok. Todo lo contrario, esta lía, ella tiene mucha expresión. Exactamente. Claro que sí, vea nada más. Ve, no más. Ve, no más. Mucha expresión y mucho calor. Esto es un throwback. Son recuerdos. Sí, claro. Es un recuerdo de ella que no ha cambiado absolutamente nada. O TV. Tiki, tiki, tí. O TV. Están ahí mis vidas, están ahí. Ah, cómo no, cómo olvidarlo. Tiki, 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 tiki. Oigan, ahí vienen, ¿quién está con nosotros? ¿Quién? Obviamente, el Escuadrón de la Belleza. Vamos con Cristal Silva. Ya que le echan la mano, ¿no? Mauricio, te quiero pegar en este momento, Mauricio, pero bueno, voy a presentar la sección que me emociona muchísimo, mamila, sobre todo porque es jueves en Ponte Bonita. Ya sabe que tenemos una gran transformación y fíjense, la historia de Diana Geraldine es muestra de que siempre podemos tener una segunda oportunidad y por supuesto de la mano de nuestro Escuadrón de la Belleza. Vamos a verlo. Soy Diana, tengo 35 años, estoy al cuidado de mis hijos. Quiero este cambio de imagen para verme bonita, para sentirme bien conmigo misma. Me siento insegura por cómo me veo, por cómo me visto, porque no tengo ni la mayor idea de cómo arreglarme y cómo vestirme para salir a buscar oportunidades en la vida y poderles dar lo mejor a mis hijos. Estuviste como un hombre narcisista, ¿sabías eso? Tienes una mujer que viene dispuesta a querer tomar acciones en su vida. ¿Por qué permitiste tanto? No lo sé. Bueno, sí lo sé. Yo quiero una familia y yo traté de poner todo de mi parte. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Y lo primero que quiero es que cierres un momento tus ojos. Quiero que a él los abres. Dime qué es lo que ves. Que eres una mujer triste. ¿Qué tanto Luis formó a esta mujer así? 12 años. Te voy a pedir que te imagines que frente a ti está Luis. ¿Qué le tienes que decir a Luis en este momento? Que ya no lo quiero ver. Nos hiciste mucho daño a mis hijos y a mí. No estuviste cuando más te necesitaron tus hijos. La verdad, te odio. Abre tus ojos, Diana. ¿Qué ves en esa mujer? Me siento más tranquila. Diana, bienvenida. Estoy muy feliz de que te encuentres animada y motivada para hacerte este cambio de imagen. Recuerda que belleza es confianza y poder y es bueno animarse a hacer estos cambios. Muchas gracias por permitirme este gran cambio. A Diana le estoy realizando un diseño de cejas, técnica Powder Rose. Le va a levantar mucho su mirada. Al mismo tiempo le va a mejorar el aspecto global del diseño de su ceja, definiendo mucho el arco. Y también le voy a realizar su diseño de labios dando color y definición. Hola, Diana. Bienvenida. Yo soy la doctora Gaby Jospa. Conmigo vamos a ver toda la parte estética. Pues ya revisé y valoré a Diana y creo que vamos a hacer algo que le va a quedar increíble. Tiene un poquito perdido su cuello, entonces vamos a perfilar todo el rostro. Vamos a levantar esos cachetitos y vamos a poner un full face. Vamos a trabajar desde toda la carita, levantar el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Y va a quedar guapísima. ¿Qué tal, Diana? Hola. Ya veo que ya estás viendo. Te voy a enseñar diferentes looks y ya tú me vas a ir diciendo cómo te sentirías con ese vestido. Yo lo que voy a hacer con Diana es darle las herramientas necesarias para que ella se vista y tenga un look súper bonito, pero no solo para ese día, sino para el futuro. Dianita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ya de estar en el último paso de tu cambio? La verdad me siento muy emocionada. Además, saber que estoy en muy buenas manos y te agradezco que vas a hacer un cambio total en mí. Tengo pensado algo para ti espectacular. Con Diana todo esto se va. A Diana le vamos a realizar un bob que el bob es bastante cómodo si lo sabes estilizar. Le vamos a enseñar también a que lo pueda estilizar y el color, ese sí va a ser un secreto porque va a ser completamente distinto. Diana está muy nerviosa por ver cómo va a quedar y yo sé que ustedes también quieren verla, así que vamos al foro de Venga la Alegría. Edu, claro que queremos y ya está con nosotros. Diana, un aplauso para ella para ver este cambio de imagen espectacular. Gracias, Cappy. Diana, yo te acompaño. Qué guapa, Diana. Mucho gusto. Desde hace rato, Cappy te está diciendo oye, te ves bien guapa. Sí, a mí también me hicieron cambio de look. Estaba más feo antes. Estás en tu casa, bienvenida. Gracias, Cappy, Diana. Por favor, toma asiento. Qué hermosa te ves. Muchas gracias. Espectacular en este azul rey. Me encantó. Tú dime qué es lo que sientes con este cambio de imagen. La verdad, estoy fascinada. Me siento con mucha emoción en este momento. Te consintieron muy bien. Mucho. Me encanta cómo me veo. Tengo más seguridad y la verdad, era lo que necesitaba. Una manita de gatos. Unos cuantos detallitos. Ahí estamos viendo el antes, el después. Un cambio de imagen radical. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo esto, mi querida Diana? Que además de que te agradecemos de que estés con nosotros y hayas aceptado esta transformación, que el cambio no solo es físico. El cambio es desde adentro. Sí. Compartiste tu historia y para nosotros eso es muy valioso porque hablaste con nuestro psicólogo Román. abriste tu corazón y compartiste lo de la infidelidad de tu exesposo. Esto es doloroso. Muy doloroso. Yo creo que es lo más difícil que ha pasado y más porque mis hijos se dieron cuenta de todo lo que pasó. Entonces, ha marcado mucho en mi vida y la verdad, con este cambio que me dieron, sé que voy a lograr lo mejor de mí para sacar a mis hijos adelante. Ya lo estás haciendo. Más allá de un cambio de imagen, tú como mamá lo estás haciendo muy bien. Ellos están muy orgullosos de ti y eso es lo más bonito. Sí, claro. Y un cambio de imagen, tal vez muchos dirán, es que ya para que se busque un hombre, ya para que encuentre nuevamente el amor, Este cambio de imagen es para que tú te sientas confiada y segura de ti misma, que te veas al espejo y digas, estoy feliz porque esa sonrisa la queremos siempre. Sí. Y obviamente, pues también tus hijos están felices de verte transformada y están con nosotros. Vente, por favor, Luis Ángel, que viene con un ramo de flores Sharon, bienvenido, chicos. Un aplauso, por favor, para los hijos de Diana. Luis Ángel, vente, por favor, acá conmigo, mi amor. Siéntate, ¿cómo se sienten ustedes? Muy bien, la verdad... ¿Cómo ves a tu mami? Muy, 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 muy diferente. ¿Qué es lo que más te gustó de su cambio de imagen? El cabello. ¿Verdad? Le queda bonito. ¿Y tú, Sharon? Pues todo. Oye, ¿ya está lista para tus 15 años? Sí. ¿Cómo la ves? Muy diferente. ¡Posa! ¿Algo que le quieras decir? Que... Que le sigue echando ganas. Este... Que espero y consiga un buen trabajo para... que me ayude a cumplir mis sueños. a tener mis 15 años. Espero y consiga un buen trabajo. Así será. Así será. Hay que tener mucha fe, confianza, más allá de lo que comentábamos de esta transformación. Tu mami se ve y se siente más segura. Y Dios... Y Dios las va a ayudar muchísimo a seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por esta nueva experiencia y la verdad ha cambiado mucho en mi vida radicalmente. Me siento muy a gusto conmigo y sé que voy a poder salir adelante con mis hijos. Así será. Y voy a poder cumplir su sueño de mi hija que es esos 15 años. Felices 15 años desde ahorita. Lo decretamos. Amén. Que así sea. Y gracias, Escuela de la Belleza. De verdad, gracias por hacer esto posible a cada uno de ustedes. Y continuamos con más familia aquí en Venga la Alegría. Muchas gracias. Hay muchísimas más. Gracias. Un aplauso para Diana. Tabatita, ando con ganas de comer más saludable, pero a veces no me da tiempo ni soy muy bueno para prepararme. O lo más, nos da flojera, nos da flojera cocinar, no sabemos qué hacer. Pero ahí les va. Este es un gran proyecto mexicano. Te cocinan, te lo llevan a tu casa o oficina, te diseñan una dieta con asesores en nutrición y lo mejor es que según tu desgaste, ya sea que hagas mucho ejercicio o seas más godín, te hacen un diseño específico. Me gusta eso. No hay pretexto para comer sanamente en este 2024. Aquí lo tienen y cualquier cosa en arroba tabatajaliloficial les doy más información. ¿Así vas a comer rico? Ahora voy a comer rico. Vamos. Les tengo una verdadera alternativa para que no tengan pretexto y se alimenten sanamente este año. Si no sabes qué darle de comer a tus pequeños, si quieres tú resolver tu comida, nosotros nos encargamos con comida sana, fresca y muy verde. Todos los platillos los hacen al día y lo mejor es que te lo pueden hacer llegar a tu casa o a tu oficina para alimentarnos sanamente todo el año. Así es. Cubrimos casi toda la ciudad de México. Nuestros repartidores hacen el mejor esfuerzo para llegar en el horario que mejor te convenga. Ahora, si por ejemplo estamos siguiendo un tipo de dieta, ¿también ustedes nos asesoran? Sí. Tenemos el servicio de tu chef. Si tú ya tienes un especialista, preparamos lo que él te manda o con nuestros especialistas en nutrición también te asesoramos. Esto que están viendo en su pantalla será el menú de un día entero, incluiría el desayuno, la comida, la cena y decías también colaciones. Y las colaciones del día. Perfecto. Así te llegaría a casa, pero lo más importante es que estos recipientes se reutilizan. Tú nos platicas tus características físicas, si tienes algún padecimiento, qué tipo de ejercicio realizas. La alimentación es un 70% para estar saludable. Y así puedan diseñarnos nuestro desayuno, comida y cena según las especificaciones. Aquí está, por ejemplo, el menú keto de esta semana. Aquí está otro tipo de menú tradicional, riquísimo. Este es alto en proteína. Este, por ejemplo, es vegano. Y si no es pechuga hervida, es un menú variadísimo y diferente cada día. De lunes a viernes te va a llegar. Si tenemos algún requerimiento muy específico de soy alérgica al cacahuate, no puedo comer cerdo, también nos lo diseñan. Así es. Esos alimentos no van a ir incluidos en tu plan. Ahí está un bistec en salsa verde con calabacitas. Buenísimo. Unos brownies recién horneaditos. Buenísimo, van al empaque. Así que si les da flujera cocinar, ellos cocinan por ustedes. No hay pretexto para alimentarnos sanamente. Arroba, vea, salud y nutrición. Así lo pueden encontrar en Instagram. Gracias de verdad por sumar a la salud de nuestro México. Los felicito. Yo me despido. Soy Tabata Jalil y juntos hacemos que venga la alegría. Comenzamos. Mi querida familia, ha llegado la hora de que nos divirtamos muchísimo y vamos a jugar en la torre. En esta ocasión van a competir hombres contra mujeres. Cada uno debe de sacar una ficha a partir del tercer nivel, es decir, del tercero. De arriba hacia abajo van a sacar una ficha. Lo máximo que pueden hacer es hacer tres toques antes de seleccionar la pieza que van a sacar. Tres toques máximo. Pero las reglas cambian, así que de repente va a sonar una chicharra y de manera aleatoria va a salir cambio de mano para tener que sacar la pieza con la otra mano. Quita dos piezas y pieza volada. ¿Quita dos piezas? Vas a tener que quitar dos piezas y pieza volada. La pieza que quites no la vas a poner arriba de la torre, la vas a poner a un lado modificando la ingeniería de la torre. Hombres de este lado, mujeres de este lado, no pueden tardarse mucho tiempo porque si no empieza el cronómetro y sigue el siguiente equipo. Quedamos claros ¿Les parece que primero comenzamos con las damas? A jugar. ¿De la tercera hacia arriba? De la tercera hacia abajo. Una, dos, tres, de aquí para abajo. Tres toques máximo. Ahí está. La primera con un temple magnífico. La primera lucecita, muy bien. Lo sacó de una forma hermosa. Señor Cazares, por favor, vaya seleccionando la pieza. Ya tocamos una. Ay, Dios mío. Tocamos dos. La tercera. Venga bien, Ricardo. Oh, sí. Ricardo Cazares selecciona bien. Quieren el regreso de la cobra. Oh, por eso te dicen cobra. Ha seleccionado la tercera pieza. De aquí no se puede mover, tiene que ser esa pieza por lo bien que cobra. Ricardo Cazares logra en el tercer toque Jimena Longori. Espérate, espérate, Jimena, la tengo que poner arriba. Vamos a esperar un poquito. Esta es la primera vez que juega Jimena Longori. Ya te queda ya claro, son tres toques solamente. Vamos, Jimena. Llevamos uno. ¡No se presiona! ¡No se pierde! Jimena. Recuerda que dura ocho minutos la sección. ¡No! Vamos. La siguiente. ¡Tres! Jimena. Esa es. La ponemos arriba. Complicando la situación. Lentamente. Que esté bien, bien, bien. Por favor, vamos a ponerla bien. Vamos, Mauricio. Toque uno. ¡Uy! Estás viendo que ahí no. Toque dos. Bien. Pero vayan viendo, cuidado por la mesa. No seas así. Se le dio un patín a la mesa. Lo he hecho muy bien. Traten de no darle, por favor, patines a la mesa porque esto se va a poner más complicado. Cristal Silva. Toque uno. Váyanle viendo, amigo. Bien, bien hecho. Cristal Silva. La ponemos donde yo quiera. Cate Pérez, Pobos, en la orilla. Vamos en orden. Se recalza. Capi Pérez. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Se besa el dedo. El dedo fino. El dedo mágico. Tenemos eso. ¡Qué sutilidad, señor! El Capi Pérez en el primer toque. ¿Qué tienes con los dedos, señor? Ahí está. Estamos acá. Ay, con la torre también. Déjalo, déjalo. Muy bien, Capi Pérez. ¿Tiene con sutilidad? Acomoda. Es turno de Luzelena González. Ay, Juzelena, Lucecita. Luzelena, ese ya no, verá. Ay, Juzelena, Luzelena. Uno tocó. No, toque. Eso, bien, bien, bien. Toca suave, suave, Luzelena. Se está empezando a poner más complicado Ricardo Cazares. ¡Chichara! Quique Ricardo Cazares. Tienes que quitar dos piezas. Dos piezas. Ok, maestro, todavía no, todavía no. Él sale, él sale. Ahí va. El primer toque, primera pieza. ¡Eso! Aguanta, aguanta, Jimena, ¿eh? Muy bien, señor Cazares, has quitado la primera pieza, pero recordamos que sonó la chicharra y nos indica que tenemos que quitar dos piezas. A partir de ahí, tercer nivel, para abajo. Si no, como que no, como la pista, pero no está. Ricardo, piénsalo bien. Toque uno. Ricardo, piénsalo bien. Toque uno. ¿Estás seguro? Puedes cambiar. Está muy apretado esto. ¿Estás seguro? ¿Puedes cambiar? Va a volver, muchachos, damas y caballeros. ¿Qué dice el público? ¡Sí! Es acá, es acá. ¡Eso! Lo hace bien. Ricardo Cazares cumpliendo con la primera exigencia de la chicharra. Jimena Longoria, ¿estás lista? Sí. Tres toques solamente. Concéntrate bien. ¡Oh, chicharra! Y esta pieza volada. La pieza que quites la vamos a poner a un lado. ¡Eso! ¡No manches, Jimena! ¡Qué velas! Aquí la dejamos en un lado. ¡Y lleva la rechina! Mi querido Mauricio Barcelata. ¡Fácil! ¡Fácil! ¡El Sandy de la Torre! Está de vacaciones. ¡El Sandy de la Torre! Ese dedo mágico, esa vista de águila, ni siquiera se movió. ¿Qué me conoce? Estaba volada. ¡Ah, pero me estrés! ¡Muy bien, Marcelata! ¡Viste! ¡Ay! ¡A Cristal! ¡Oh! ¡Cambio de mano! Lo vamos a tener que hacer con la mano izquierda. ¿Este se puede llevar? Tres toques, sí. Espérate. ¿No la ha tocado todavía? Una. Ya la tocaste. Una. Cuenta como primer toque. Es la uña, no cuenta. Llevamos uno. ¡Ay, tengo miedo! ¡Concentra! ¡Bien! Con la mano izquierda. ¿No le tiembla la mano a Cristal Silva? Muy bien. Y con esto la tengo que poner. Hay que acomodarla bien. Hay que ponerla exactamente. ¡Bien, Cristal Silva! Capi Pérez. Yo no, yo también. Concentrado. Va, Capi. Fíjate bien. ¡Oh, my God! Fila, está liberando el estrés el Capi Pérez. Está muy tensionado. Yo ve eso como la liberación de vientos. No, bueno. En este momento se permite. ¡No! ¡Toque uno! Solo asesoría. ¡Toque uno! Un testereo, relajados. Selecciona bien. Capi Pérez. ¡No! ¡Toque dos! ¡Bien! ¡Ah! Lo hace bien. Martilleo. Lo hace bien el Capi Pérez. Saca la pieza. Falta ponerla en la parte de arriba. Sí. Muy bien, Capi Pérez. Gracias, Quique. Blue Selena González. ¡Ese! ¡No me echa! ¡No me echa, chicas! Dos piezas. ¡No me echa! ¡Va a tener que quitar dos piezas. Adelante, Luz Selena. No, con la derecha lo puedes hacer. Ya hicimos un toque. Quedan dos. La que te dije. No, ni uno. Con el dedo chiquito. Tú tienes buen chiquito. Ya tocó dos. Tocaste dos. La siguiente la tienes que sacar, Luz Selena. Selecciona la bien. Selecciona bien. La siguiente la tienes que sacar. Bueno. Esa. Falta otra. Mi querida Luz Selena. Es con una sola mano. Ah, bueno. Se quedó acá. Es con una sola mano. ¿Qué hacemos? Vamos a arrestarle. No, no. Vamos a arrestarle. Tiene que poner arriba. 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 Vamos a arrestarle un punto a las mujeres. Lleva una. Vamos a arrestarle un punto a las mujeres. Deja de estar atacando. Deja de estar atacando, por favor. Estoy viendo con qué mano la ponen. Ok, número uno. Luz Selena González. La siguiente que toques. Tiene que ser. Dos. ¿Vos la tercera? Esa. Ya la seleccionó. No, no, no. No le peguen. Ya la seleccionó. No, no. No hay vuelta atrás. Se puede. Dale. Se puede. Y su equipo la apoya. Sí, se puede. Sí, ahí va bien. Se puede. Déjale más. Bien, bien. Sí, sí, sí. En un movimiento agregado. Bien. Lo logra. ¿Qué va, güeyón? Lo logra. Señor Ricardo Cazares. ¿Otra qué? ¿Ahora qué es? Pieza volada. Pieza volada. Para que quites, la ponemos a un lado. Pieza volada. Ricardo Cazares. Están bien apretadas. Sácatela de abajo. ¡Uy! No, Ricardo, no. ¡Uy! Que la primera lo está haciendo de manera violenta. Ah, son temerarios. De una manera violenta. Vamos a pedirle la producción que... Es pieza volada. Ponemos a un lado. Vamos a pedirle la producción que cambia la mesa. Por favor, Jimena Longoria, adelante. Vamos, Jimena. Cada vez la torre se ve con menos bloques, está a punto de perder el equilibrio. Dale, dale, eso, eso. Bien, Jimena Longoria lo logra con autoridad. Ahí estamos. Muy bien. La mesa no lo contesta. ¡Eh, eh, chichada! Cambio de mano. Cambio de mano. Vamos con la mano izquierda. ¡Ay! Hábiles. Yo tengo buena mano, Quique. Es eso. ¡Oh, lo logra el señor Barcelata! Muy bien. Por mano izquierda. Esa es la que pone y quita el clutch. Vamos, señor Barcelata. Arriba, por favor. Méramelo, puedo hacerlo rápido porque esta cosa se cae. Ahí está. Cerra la chicharra, va a cristal. ¿Para mí? Quita dos piezas de cristal. ¡Madre santa! Vamos a acelerar el ritmo. Solamente toque uno. ¡Bien! Bien, bien. Misma mano, por favor. Sí, va a dos. Arriba, lo pones arriba. Me lleva a dos. Ahí está. Ponemos con la misma mano. Ponla bien, acomodala bien. Siguiente pieza. ¡Ah! Cristal Silva. Ah, eh, ya hay más pisos arriba. Toque uno. Bien, 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 muy bien. Cristal Silva lo logra. Es el... ¡Ay, la mesa! ¡Uy! Perdón, es que mis botas están muy largas. Estado con la mesa. Acomoda, por favor, las dos piezas. Y es el turno de... Capi. Capi Pérez. Oye, bien. ¡Pieza volada! Mi coche. ¡Pieza volada! ¡Pieza volada! ¡No, no, no! ¡Pieza volada! ¡Pieza volada! La que quitemos la ponemos a un lado. Capi Pérez. Está la risa, está muy... Fuera de tu cuerpo. Uno, dos, tres. A partir de ahí. ¡No, Capi! ¡No! Irina, no es... ¡Shut up! Arriesga, Capi. ¿Sabes? ¡Ay, qué miedo, Capi! ¡Toque uno! ¡Uno! ¡Arriba el Capi! ¡Eh! ¡Toque uno! ¡Arriba el Capi! Perdón, perdón, mi Sergio, no te entendía. Me está dando indicaciones mi sensei. ¿Dónde estabas? Aquí, no sé. Aquí estaba Sergio. ¡Toque dos! ¡Oh, oh, muy bien! ¿Estás seguro, Capi Pérez? Sí, 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 ahí se puede. Ya lo decidió. ¡Dale, dale! ¡Ya salió! ¡Pieza volada! Se queda a un lado. ¡Volada, volada! ¡Ay, qué volada la pieza! ¡Adelante, por favor! ¡Luz Helena! ¡Cuidado con la mesa! Con la misma mano recordamos... La mesa, qué tensión. A ver, cerra la chicharra. ¡Dos pies, dos, Luz Helena! ¡Adelante, Luz Helena González! Esas, esas, esas. ¡Luz Helena está callada! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, va arriba! Ahora aquí la ponemos con una mano, con una mano la vamos a poner con una mano. Vamos a quitar otro punto. Dos puntos menos aquí, Luz Helena. ¡Eh, eh! ¡Abajo! Va a toque uno, va a toque dos, las... ¡Ándale! Tienes que quitar. Bien, esa está buena. Luz Helena ya seleccionó. Ya tengo otra cuerda. ¡Cuidado, Luz Helena! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Bien, Luz! ¡Ay, qué miedo! La ponemos arriba. ¡Venga, el turno para Ricardo! Ricardo Casares. ¿Te digo cuál? ¿Está analizando bien la porca? ¡No! ¡Qué, no! ¡Qué, no! ¡Qué, no! ¡Qué, no! Nos dice... Y esa volada, la que quitemos, queda fuera. ¡Y dos! ¡Toma uno! ¡Uy! ¡Una! Se movió toda la torre. ¡No! No ayudamos. Es individual. Va a un toque. Va a un toque. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No me pongan más presión. Ricardo Casares. ¡Toma dos! ¡La cobra! ¡Toque dos! Se viene la cobra, damas y caballeros. ¡Toque dos! Se viene la cobra, damas y caballeros. Es de este lado, es de este lado. La que toques Casares, esa es. Ricardo. ¿Qué avalió? ¿Dónde para...? Ricardo Casares. ¡Uy! ¿Era volada? Esa volada la ponemos a un lado. ¡Adelante! Jimena Longoria. Muy bien. Jimena Longoria. ¡Achue la chicharra! Quita dos piezas. Con la misma mano, concentrada, tres toques máximo. Ya me está dando algo así. Toque uno. Bien. Está apretadísima. ¿Qué pasaste? Ah, eso sale. ¡Ah! ¡Una! Ponla, ponla, ponla. Ponla, ponla, ponla. Misma mano, por favor. ¡Ustia! Pieza dos. No sé. ¿La tocó? Toque uno. Toque uno. Está apretadísima. Lo está jugando bien. Ahí es la sabienta. Es muy malo. Adelante. Ahí estamos. Mauricio Barcelata. Dale. Suena la chicharra y nos indica que... Cambio de mano. Cambio de mano. Zurdo. Vamos con la mano izquierda. Recordamos que son solamente tres... ¿Esta cuenta como primer piso? No. Tiene que estar armado. Una, dos, tres. A partir de esta línea. A partir de esta, para abajo. Toque uno. Dos. Ay, Mauricio, uno. Qué bárbaro. Bien, señor Barcelata. Lo está haciendo bien con la mano izquierda. Sabemos que no es su mano habilidosa, pero no... Tengo habilidosas las dos, Quique. Esperamos. Muéstranos. Señor Barcelona. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Nos ha demostrado que sí es habilidoso con las dos. Cristal Silva, la chichara, nos dice que quita dos piezas. Dos, Cristal. Toque uno. Ya tocó uno. A mí me tocó tocar dos. Esa es. Esa es. Uno. Esa era. ¿Vas con otra? Una, dos, tres. A partir de aquí. Ahí está. Uy, uy, uy. Bien. Misma mano, por favor, Cristal Silva. Bien, 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 bien. ¿Lo ponemos arriba? Está muy firme todavía. Sí, está muy firme. Te hace falta una pieza. Pongámosla bien, por favor. Está bien. Ah, no. Arriba, del otro lado. Adelante. Ay, mis botas. Aquí todavía no. Tengo uno. Hay que meterle tensión. Espérense. Ya puedes, Cris. A partir de esta. Esa es. Toque dos. Se va, se va, se va. Cállate, Ricardo. Se va. Cristal Silva. Bien. Cuesta mucho, ¿eh? Lo logró. Lo logró, bien. Capi Pérez. Dos. Chicharra. Te va a tocar a ti. Quita dos piezas también. Dos piezas, Capi Pérez. Es momento. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Concentración. Todavía está muy fija abajo. Adelante, Capi. Está fija abajo, ¿no? ¿Quieres que lo complique todo ya? Complícalo, Capi. Ponlo divertido. Toque uno. No, uno. Realmente no es. Acá. Vamos con él. Acá, ¿dónde? Acá, ¿dónde? Te estoy ayudando por ahí. Toque dos. Esa es. Capi te ha quedado. Capi Pérez, la siguiente que toques. Ey, se están aquí escupiendo en el ruta. Presión psicológica, Capi Pérez. Tú puedes con esto. La siguiente que toques tiene que salir. Si te equivocas, tu equipo queda afuera. Bien. Bien. Lo ha hecho. Bien seleccionado la pieza. Oh, no, no, qué hermoso. Están orgullosos del Capi. La sirvió. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Capi, déjame, te digo. Se agarra solamente con una mano. Le voy a quitar un punto. Póngala acá arriba y le falta una pieza. ¿Cuántos puntos llevamos? Dos a uno. Dos restados con Roselena, uno tuyo. Te falta una pieza. One Piece. Uy, buena serie. No se puede ayudar. No se puede ayudar, por favor. Capi. ¿Y la cobra no vale doble? Hijo de su... Cinco. ¡Eh, hache, ya, oye! Cuatro. Sácas de la manga nuevas. Tres. Ya, capila que sea. Es un capilo. ¿Cómo la sirves, güey? Cuéntala. Capi Pérez. ¿Quién va? ¿Luzelena González? El testereo. Mira, ya, hazlo, hazlo. No suena la chicharra. ¡Suele la chicharra! Cambio de manos. Ya estás para izquierda, para izquierda. Luzelena. Ay, no, cuidado. Luzelena es puro temple. Lleva. Pura paz, pura tranquilidad. ¡Lo logran! Bien, 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 con izquierda. Cambio de mano, con la misma mano, por favor. Siempre con la misma mano. Pásame, no, ahorita. Ricardo Cazares. La gente, el público, quiere escuchar la cobra. ¿Eso no? ¿Quiere ver la cobra? ¿Suena la chicharra? ¿Dos piezas? Dos piezas. ¿Esta producción? ¿Esta producción? La cuarta. ¿Ya se confundió? No, no, no. Toqué uno. Sí, sí. Ya toqué uno, ya toqué uno. Tranquilos, tranquilos. La cuarta. No hay manera ya. Bueno, no. Toqué dos. Cazares, la siguiente tiene que ser. ¡Juan y Bé, Sergio, Juan y Bé! Fíjate bien, fíjate bien. Arriba para abajo. Ahí, ese es el cuarto. Esa. Bien. Mauricio Barcelata, por favor, por favor. Hay que abstenernos de ayudar al que esté participando. Sí, sí, sí. Pero va a ser... ¿Va? Muy bien. Tranquilo. Son dos. Va la primera. Ah, son dos. Segunda, Ricardo Cazares. Sí mismo. Bien. La segunda pieza. Se ve fácil, se ve tranquilo. Señor Cazares, usted está a punto de... Ahí está. ¡Lo logró! No, qué cobardía. Jimena Longoria, suena la chicharra y... Cinco piezas. Sacan cinco. Pieza volada. La que quites, no se pone arriba. Ay, Dios, está más perri. Alba. No, a ver si se va para arriba. Se va a acabar acá. Díselo bien. Se va a acabar el peso. Díselo bien. Díselo bien. No, ya ni siquiera estamos... No, se va a ir. Se va a ir. Se va a ir. Dos y tres. No, bueno, no. No, no. Tocó dos y tres. La siguiente. Uno, dos, tres. No me vas a quitar un punto, Kiki, que estás gritando. Siguiente. La siguiente. La siguiente. ¿Hasta aquí? Esta no se puede sacar. Una, dos, tres. Tres niveles completos de aquí para abajo. No, pues ya no hay. La que toques. La que sigue la tienes que sacar, que sería su quinta. La que toques tiene que salir. No, pues es que ya no hay. No, pues ya no te la hay. Cinco. Crencí, Jimena. Cuatro. Ahí está. No. Ha seleccionado una pieza. Se acabó, señores. Va a salir. Es esa. Ah, no. Va a caer. Sácala. Sácala rápido. No. ¡A la torre, a la torre! ¡A la torre, a la torre! ¡Los hombres! ¡Gracias!